La película donde el famoso comediante hace su primer segundo debut como actor, el primero fue en Ralph, el demoledor, pero solamente dijo unas líneas, en esta película hasta se avienta albures, es por eso que te presentamos el resumen de El Mesero, así damos comienzo a este resumen. Al inicio nos presentan a un narrador de que la vida y el bar es donde se están situando la historia, que se festejan, se invitan a cenar y unos cuantos albures siendo narrados por Franco Escamilla, centrándonos en él, Rodrigo, un mesero. Este chico es un empresario frustrado, ya que tiene en manos un negocio que un agrónomo y granjero, que ha creado un líquido que impide que se quemen en tiempos de frío sus cultivos, manteniendo unas plantas sumamente fuertes y doraderas todo el año, provocando que no pare de producir, llamado solar plant, el líquido. Al ver esta asombrosa idea, Rodrigo pone en marcha su talento y estudio de empresario, pero no le va bien, ya que nadie le ayuda y nadie le apoya, todos le cuelgan sin ni siquiera darle un chance, hasta que una empresa le da chance y que se presente. Todo emocionado le rompe los sueños porque lo confundieron con la familia Sada de Monterrey, una familia pudiente, pero como es comedia romántica, esta película se avienta a un chiste que no provoca gracia. Bueno, yo no conocía a mi papá, entonces, ¿quién sabe, no? ¿Quién quita? Capaz que sí. ¿No me quieres ver la cara de hijo? Así que solamente le pide disculpas y que se retire, así que vuelve a su trabajo de mesero, aquí festejando su cumpleaños con su mejor amigo, más carnal de todos, que es este sujeto, Luis, dándole el libro Padre Rico, Padre Pobre, riéndose de ese libro porque lo ha leído muchas veces y no da resultados. Este libro es muy recomendado para que comprendas la ciencia de la economía y la puedas aplicar en tu vida, que si tienes una cantidad grande de dinero, no te la gastes en un surotuneado, sino en cosas que sirvan. Volviendo, vemos como este chico intenta buscar una oportunidad con gente rica, que va al restaurante más que nada a empresarios para darle sus ideas. Primero le insiste a un grupo de tres clientes que siempre los trata bien, y ellos ya sienten algo de empatía por este sujeto, pero todos los batean, hasta su jefe ya está harto de que estén espantando a sus clientes más ricos, pidiéndole que ya deje eso o lo correrá. En eso, como buen mexicano, sale todo enojado y se topa a Luis, recordándole que él es el que manda y que es su vida, nadie tiene que dar órdenes de cómo comportarse y qué no hacer, así que se arma de valor y se avienta a sentar con los tres clientes que son sumamente frecuentes, que hasta lo tratan como amigo, entre comillas, con un vaso y un licor en la mano, se inician la tomadera, pero estos solamente se desconciernan al ver tan actitud vaga por parte del mesero, enojándose el jefe, despidiéndolo y estos cabrones lo graban, haciendo un tren y quemándolo en Twitter, cosas de mexicanos pudientes y que nada más se quejan en Twitter. Ya al regresar a su casa todo triste y despedido, ve una entrevista motivacional de un empresario que se llama Rogelio Sabiñón, este sujeto le dice algo similar que le dijo Luis, que nadie le diga las limitaciones que tiene que tener, así que esto lo motiva y se pone sus mejores ropas, yendo al restaurante, jugándose el último as que le queda, hará todo lo posible para fingir ser alguien importante y que así lo acepte más rápido, enojándose su jefe de qué hace aquí, pero como son reglas del restaurante lo dejan pasar, hasta Luis le dice qué está haciendo, este con soberbia le contesta que esas no son las respuestas que siempre le dice, sí señor, no señor, las frases típicas de un buen mesero, estos eran consejos de Luis hacia Rodrigo para que se aplicara en su chamba, enojándose y perdiendo por el momento su amistad, pero mientras que llega a su platillo le pide a su jefe que cuide su lugar, él va a ir al baño, al entrar se encuentra ni más ni menos que a Rogelio Sabiñón, ahogándose, mira qué coincidencia, poder del guión, salvándole la vida, dándole muchas gracias, dándole a Rogelio su número personal a Rodrigo, para que cuando necesite algo, ahí estará para él, yendo a su casa todo feliz, y al día siguiente, vemos la primera aparición de Franco Escamilla, actuando, no es bueno, pero el albur lo ayuda mucho, yo voy por la caña, apúntame, lo siente ese joven, también le conseguimos una de esas, vas a empezar, En este caso está Luis con Rodrigo, y el taquero, que es Franco, aconsejando a Rodrigo que tiene que usar esa carta maestra que le dio Rogelio, su número para aplicar su proyecto, haciendo caso a este Rodrigo, yendo por la caña de pescar, siendo albureado por Franco, yendo a la oficina con un mejor traje que pudo conseguir barato, y le pregunta, y le presenta el diseño y plan del proyecto del agricultor, aquí volviéndola a confundir con los hadas de Monterrey, pero ahora le sigue el juego de que si pertenece a esa familia, así que después de una plática y silencio incómodo, Rogelio lo invita a una fiesta que tendrá, aceptando a Rodrigo, un paso ya está dado, así que al día siguiente, unos metros antes del local de la fiesta, se baja del micro todo elegante Rodrigo, pidiendo un Didi en una camioneta lujosa, para que llegue presentable, llegando a una mansión impresionante, lleno de gente rica y pudiente, luego agarra a Cayo, y se toma unas copas para agarrar fuerza, topándose aquí con una señorita, ella le dice que también está igual para soportar a esta gente, y que tiene que tomar para sobrellevar la situación, presentándose como Rodrigo Sada, de los hadas de Monterrey, indicando que ha venido para negociar con Rogelio, un negocio grande, pidiéndole que si sabe donde está, indicándole que esta fiesta se debe a un cumpleaños, y que esa señora es la cumpleañera, la esposa de Rogelio, así que este Rodrigo va a saludarla, para saber donde está Rogelio, pero este cae como paloma, porque no era la esposa de Rogelio, sino su hermana, metiéndole mano en todo el cuerpo de Rodrigo, apareciendo Rogelio, que esta fiesta la hace porque es un aniversario luctuoso de su esposa, es algo raro, mirando Rogelio a la señorita, riendo ella por la cagada que se aventó, aquí conocemos a más gente de Rogelio, empresarios que trabajan con él, a su hija Marta, y su prometido Javier, es un pendejo, a palabras de Rogelio, no le agrada, y por último a Pedro, un sujeto como el socio más cercano, ayudante y compinche de Rogelio, que será el posible villano de esta película, pidiéndole que se conozca, pero al paso de la plática que los deja solo Rogelio, Rodrigo no se siente cómodo, porque hace preguntas muy inteligentes, que pueden sacar a flote sus mentiras, yéndose a la fiesta, al paso del tiempo le da la noticia a Pasilla, que es el nombre del sujeto que inventó este líquido, el agricultor, de Solar Plan, de que ya están dentro y le dan un cheque para empezar a hacer los prototipos del líquido, en eso recibe una llamada de Rogelio, que los papeles que faltan para cerrar el trato, los hagan en Acapulco, invitándolo a la boda de Marta, super alegre este, porque será la primera vez que irá a Acapulco, aceptando, ya pasando el tiempo hace todo lo posible junto a Luis, para verse bien, llegando al lugar de despegue en el jet privado de Rogelio, entrándose topa a Pedro, a la hermana de Rogelio, y chan chan chan, a la señorita, que le jugó esa broma en la fiesta, y que es ni más ni menos, hija menor de Rogelio, llamándose Mariana, dándole una respuesta por lo que hizo, ya que andaba muy mamón él, un estate quieto le dio, mostrándose el nerviosismo y el desconocimiento de cómo es viajar en avión privado, pero trata de disimularlo, muy bien, llegando nota Rodrigo a la playa, y sale corriendo a la playa a nadar, mirándolo desde las ventanas Mariana, llenándola de alegría, que al menos alguien se está divirtiendo de verdad, dándose la boda y notándose que Mariana siempre tiene una actitud de seriedad, y que no le gusta estar en esos lugares, ya al tratar de firmar los últimos papeles del contrato, Rogelio lo invita a tratar en una zona privada para firmar, al hacerlo ve cómo están todos divirtiéndose, y vemos el pasado de Mariana, la actitud es una demostración desde que su madre murió, algo cambió en ella, también que el esposo de Marta es un pendejo, porque no sabe trabajar y es un huevón, ya al acabar esta reunión, Rodrigo pasa un tiempo a solas con Mariana, viendo las estrellas, formándose el romance aquí, hasta la lleva a su cuarto, ya al acabar esto, vuelve a su mundo tercermundista, todos se retiran en camionetas, pero él se va en un micro, teniendo otra plática con el taquero y Luis, aconsejándole que ande con cuidado con Mariana, porque puede terminar mal y saber su secreto, pero le vale cabeza a este, así que fingirá, y rentará un lugar lujoso, y luego invitarla a su cuarto, todo yendo viento en popa, pero Pedro, al ver que le están comiendo el mandado, se pone a investigar sobre el revista Rodrigo, mientras que Rodrigo anda atrás de Mariana, aquí le indica a Mariana que quiere conocer su casa, así que le invita a una cena, esto pone en riesgo la misión, pero no se echa para atrás Rodrigo, teniendo juntas con empresarios para que acepten Solar Plant, en los mercados y están fascinados con la idea, siendo felicitado por Rogelio y Pedro, además que la secretaria de Pedro, ya le tiene información sobre Rodrigo, en eso vemos como hace todo lo posible, para impresionar Rodrigo a Mariana, el rentar una casa por una noche, ropa buena, comida excelente, velas, chofer de limo, todo, viviendo como nunca antes lo había hecho Mariana, siendo perfecta la noche, para los dos durmiendo juntos, pero como todo sube, tiene que caer, lo cual es que al día siguiente, Mariana sabe que está en una casa de renta, por los logos esparcidos en las habitaciones, y no tener nada en cajones y roperos, además de que le habla Rogelio, porque sabe todo lo que hizo, siendo informado por Pedro, perdiendo todo, la confianza de Rogelio y Mariana, el contrato para ayudar a Solar Plant, todo perdió, tomando con su amigo, lo aconseja de que tiene que hacer algo, para solucionar esto, armándose de valentía, para afrontar las consecuencias de sus actos, pero no lo dejan pasar a la empresa, no sabiendo que hacer, se topa con la hermana de Rogelio, dándole un apoyo emocional y cariño, dándole el pase para que asista con ella, a la boda por el civil de su sobrina Marta, intentando detenerlo los guardias, pero este se presenta ante todos, y confiesa lo que hizo, pidiendo perdón a Rogelio, y más a Mariana, pero le dice el cliché de todas las películas románticas, yo te amo, al ver esto Mariana intenta perdonarlo, dejando de decir cosas bonitas sobre Mariana, pero le pide a ella que siga, dándose un beso, siendo perdonado por todos, ahora terminando la historia, con un monólogo de Franco, sobre lo que siempre podemos querer, lo que tenemos, comiendo tacos con Rodrigo, Mariana, Luis, y Pasilla, llegando Rogelio y su hermana, echándole la hermana el ojo a Luis, y entrándole todos a los tacos, terminando con un albur del narrador, que es Franco Escamilla, y los jueves, aquí los esperamos con el chorizo, ah el chorizo lo traemos de afuera, viene de Toluca, esta historia de amor y comedia, la película El Mesero, si te gustó dale like, comparte y suscríbete, yo soy Loro Resúmenes, y nos vemos la próxima.